Debido a la globalización y al creciente uso de la tecnología, cada vez es mayor la necesidad o el deseo de aprender una segunda lengua como el inglés. El inglés hace muchos años se tenía solamente con fines académicos, eso del sueño americano, de querer visitar otro país, de querer permearnos de la cultura de una lengua extranjera, eso es muy nuevo, eso es debido a la globalización y el acceso que tenemos ahorita a la tecnología. Entonces antes solo se aprendía inglés con fines académicos, pero ahorita esas necesidades han cambiado, ahorita queremos aprender inglés porque queremos viajar, porque queremos conocer de esa cultura, por el bagaje, porque queremos cualificarnos todos los días, porque queremos ser más competentes laboralmente. En nuestro municipio se tiene el programa de televisión Beyond the Moff, con la licenciada en lenguas extranjeras Gabriela Salazar. Desde el canal comunitario Bajos Televisión se está liderando, se está creando un proyecto incluyente de bilingüismo, donde queremos poner el inglés al alcance de todos, llegar a la comunidad de sus hogares, queremos invitarlos a ver este canal los lunes y los viernes, invitamos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los abuelitos, a toda la comunidad granadina, para que nos sintonicen y aprendamos inglés de una forma diferente. Decidimos llamar el programa Beyond the Moff, porque queríamos tener una idea y un concepto diferente de televisión, entonces como pueden darse cuenta, cada sesión rotamos por un lugar diferente y literalmente Beyond the Moff significa eso, estar en completo ejercicio, en completo movimiento y recorrer diversos lugares. El programa se emite por el canal Baos TV los lunes a las 7 y 15 de la noche con repetición los viernes. Yo soy un artista. Yo amo Granada. Nosotros estamos felices en el programa. Las personas de Granada son amigas. Granada es genial. Descanso. Laっぱ. Nosotros estamos viendo a las cosas de Ecuador. Nosotros estamos viendo a las cosas de la noche. No nos vemos en el programa. Porquemayı toriete.